Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Estoy ante mi ordenador y vamos a ver unos vídeos de un canal que veo que muchas veces me hace mucha gracia. Es un canal de alguien aquí en España en Telegram y ponen cosas graciosas. Entonces, voy a compartir con vosotros unos de los últimos vídeos y memes que han puesto. Unos son muy graciosos y otros, pues vale la pena hablar un poco de esos. Entonces, para nosotros, para los estudiantes de español, es muy interesante leer memes, ver vídeos, esos vídeos cortos, porque aprendemos mucho del español y de la cultura de España, por ejemplo, o de otros países. Entonces, vamos a ver unos vídeos. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Bueno, el primer vídeo es un canal en español, pero a veces sale en inglés, pero esto no tiene palabras. Pero habéis visto los alienígenas que han encontrado en México? Son fósiles o yo qué sé. Bueno, salieron en las noticias. Decían, mira, hemos encontrado unos fósiles de dos alienígenas. Pues todo el mundo de habla hispana ha estado riéndose de eso. Esto, por ejemplo, esto es una tarta. Han hecho una tarta. Vamos a ver. Es que una tontería, una tontería que los dos científicos salieron con esos. Mira, yo, yo, yo soy muy positivo a la hora de pensar en los aliens y todo eso, pero vamos, queremos, ¿sabes? No dan nada de miedo esos, esos chiquititos alienígenas. Bueno, bueno, entonces vamos a ver el siguiente. Este meme me hace mucha, mucha gracia. ¿Por qué? Porque es un juego de palabras. So, anti López cuando ven a un López. Es un juego de palabras como anti López. Claro, si eres de México, vas a decir López y no López. Quita un poco de la gracia aquí en España, pero anti López cuando ven a un López. Anti contra los López y por eso tiene esa cara. Vamos, vamos a seguir. A esto, mira, arco iris es un rainbow y nunca en la vida he visto esto. Y vamos a verlo juntos. Un arco iris, pero completo, de 360 grados. En la vida he visto eso. Impresionante eso. Nunca, jamás. ¿Habéis visto eso vosotros? ¿Alguien lo ha visto? Yo nunca. Este meme me hace muchísima gracia porque, mira, las cabras, las cabras pueden subir a cualquier lugar. Las he visto en árboles y preguntas, ¿cómo narices han podido subir a los árboles? Pero aquí pone física existe, la física existe, ¿vale? Y las cabras, cuando dicen física, por ejemplo, physics, ¿sabéis? La gravedad, todas las normas y reglas de la física. Y las cabras, me la pela, ¿vale? Me la pela es como I don't give a toss. I don't give a toss. Porque, mira, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Las cabras están en un acantilado, no sé cómo, no sé cómo. Curiosa. Son curiosas las cabras. Me gustan, me caen muy bien las cabras, pero tienen un lado de locura que a veces me da miedo. Vale, vamos a seguir. Ah, he puesto eso. No, no es gracioso. Pero es algo, es un, una lección que creo que todos tenemos que aprender en esta vida. Que es allí donde está tu miedo, se encuentra tu respuesta. Y de hecho, esta semana he estado hablando de esto con mis clientes. Entonces, que estamos aquí en lo que se llama el camino del héroe. Y parte de eso es de luchar contra el dragón, contra el monstruo. Pero el monstruo está aquí no para darnos miedo, sino que para darnos una, una lección muy importante, para enseñarnos algo. Entonces, para aprender, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos con nuestros miedos. Huir de los miedos es el error más grande del mundo. Huir, si huyes de los miedos, los miedos te siguen. ¿Por qué? Los miedos son tu sombra. Y nunca puedes huir de tu sombra. Entonces tienes que girarte, mirarlo a los ojos y abrazarlo. Y se transforma en ángel. Bueno, es que me parecía bonito eso. Vale, siguiente. Esto, mira. Vale, es una multa. Y pone, razón, ¿no? Adelantar a un coche patrulla cuando éste se encontraba en persecución. Vale, entonces, el coche iba por, a no sé qué velocidad, el coche patrulla, ¿vale? Con las luces puestas, con las sirenas. Y este tío adelantó, adelantó el coche. Bueno, entonces, es una multa, pero bien merecida, diría yo. Bueno, bueno, no sé cuánto costó la multa porque, mira, lo han tachado. Pero, bueno, bueno, bueno. Por lo menos él tiene una historia que contar en las fiestas. Vamos a seguir. Esto, esto, esto. Manolito, campeón del mundo de escondite. ¿Sabéis qué es escondite? Esconderse es the hide. Entonces, ese es hide and seek. Y mira, el campeón. The champion of the world of hide and seek. Y se ve, ¿no? Que, que obviamente ya se escondió y no salió. Y por eso ya es campeón del mundo, pero está muerto. Está muerto. Vale, siguiente. Me encanta esto. Aférrate a la vida como puedas. Es la única que tienes. Entonces, keep hold, get hold of life anywhere that you can. It's the only thing you've got. Y claro que, bueno, ella, ella para no caerse, ya, bueno, se han tenido que caer los pantalones del hombre. Pero bueno, hay peores cosas, ¿no? Pero me hizo gracia nada más. Entonces quería compartirlo. Bueno, os voy a dejar con unos vídeos que son graciosos, en mi opinión. El primero es un hombre que había, bueno, su coche obviamente había salido de la carretera y estaban intentando rescatar el coche y bajar el coche a la carretera. Entonces, vamos a ver un poco de esto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que ya está abajo! Se va a dar la vuelta. Aquí lo que no te da. Ah, claro, la verdad, ya está sujeto. Ahí se ha quedado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser, tío. Pues no puede ser No puede ser Bueno Por lo menos estaba riéndose Un poco Estaba riéndose un poco Porque Es un poco chungo Pero ya el coche parecía Ya un poco jodido Antes de luego bajar Por el otro lado Entonces yo creo que ya Él lo había tenido asimilado Pues siguiente vídeo Vamos a ver Esta mujer Que quiere protegerse De la lluvia Muy bien Muy bien Dios Dios ¿Cuántas veces hemos visto eso? Pero la mujer compró A propósito Ese cubo Para taparse de la lluvia Y luego se cayó Calabajo Y muy mal Muy mal Bueno Entonces Siguiente Vamos a ver En España Hace unas semanas Desde los móviles El gobierno Puso tres veces Un mensaje Avisando Que iba a llover ¿Vale? La verdad Es que la gente Se asustó mucho En Madrid Y al final Y al final Llovió En casi todas las partes Llovió Veinte minutos Y no pasó nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué va a llover? Madre mía El susto que me ha dado El puto móvil De los cojones Esa es lo que sale Lo que sale de la boca De un español Después de un Un susto Muchas palabrotas Es normal Pero Pero así ocurrió Así ocurrió Una exageración Tremenda Tremenda Bueno Y vamos a terminar Con una Un vídeo El último Entonces en ese vídeo Yo no sé Si el hombre En la bicicleta Tenía planeado ya Ir con Con el paracaídas O simplemente Si fue un error ¿Sabes? De no No desenganchar El cable O yo qué sé Pero ¿Es normal eso? Ir Como la persona El paracaídas La persona Y una bicicleta Yo no creo Que sí Pero ¿Eh? ¿Quién sabe? En este mundo loco ¿Quién sabe? Todo es posible Todo es posible Bueno Espero que os haya gustado Este momento De De ver unas cositas Aquí Conmigo Esta es mi vida Por lo menos Tengo minutos O diez minutos Al día De ver cosas así Vale chicos Os quiero mucho Y nos vemos Hasta luego Tengo un saludo Tengo un saludo Tengo un saludo Gracias por ver el video.